Muy bien, señoras y señores, están abiertas las inscripciones en los centros educativos que ofrece UTU en Artigas, tanto en la Escuela Técnica Artigas, tanto en la Escuela Agraria, como también en el Centro Pedro Figari, que teníamos la palabra del director Aníbal Ledesma. Continuamos con la educación. La directora del Colegio Juan Pablo II nos expresó que están cumpliendo con todas las mejoras en el edificio del colegio para la vuelta a clase. Este año se estará evocando a un año de educación emocional. Sí, exactamente. El primero de marzo estamos comenzando con toda la actividad. Ya los padres estamos culminando y terminando en los detalles, lo que tiene que ver con las entrevistas con los padres de inicial y ultimando detalles con lo que tiene que ver con el edificio, que lo estamos aprontando, siempre hacemos eso todos los años para recibir a los chiquilines el primero de marzo. Va a funcionar todo normal. A partir de las ocho y media arrancamos el turno primaria, que es tiempo completo, y después el turno matutino de inicial a las ocho. Y luego por la tarde también el mismo horario, de unicuarto a 17 horas, primaria también e inicial. ¿El colegio está preparado para recibir a los niños con todo esto del protocolo del COVID-19? Exactamente. Continuamos más o menos como terminamos el año 2020. Seguimos el mismo protocolo, con las mismas entradas, con el mismo distanciamiento. Los adultos no entran a la institución y los que entran, si lo hacen con tapabocas, tratamos de que no circulen por la institución, a nosotros solo los niños. ¿Hay tiempo todavía para algún padre que quiera inscribir al hijo a última hora, gente que llega de otros lugares? Sí, hay poquito, porque tenemos casi todos los cupos completos, gracias a Dios. Una aceptación enorme este año en el Juan Pablo II. Tenemos una propuesta, nos mantenemos siempre en los mismos lineamientos. Nuestro proyecto institucional tiene que ver este año con la educación emocional, aunque hace años hablamos y trabajamos las inteligencias múltiples y mucho la inteligencia emocional. Este año estamos todos formándonos en lo que tiene que ver la educación emocional en sí. Tenemos talleres y vamos a trabajar mucho más profundo en lo que tiene que ver. Entonces es un taller nuevo y estamos innovando en ese sentido. Después ampliamos la parte de deportes, vamos a tener tenis y también el taller de educación artística. Un año que va a tener que trabajar mucho a la costumbre del niño volver a la aula presencial. Sí, nosotros igualmente ya teníamos aulas presenciales el año pasado, volvimos en agosto todos los días y todo el horario. Entonces como que los del colegio están más acostumbrados. Y los niños que se integran a esta casa, que son muchos, los nuevos este año, las nuevas familias, que ya desde acá les doy la bienvenida. También ya saben que vamos a volver con la presencialidad absoluta.